Bien Valentina, bueno, el honor de ser la primera concesionaria aquí en Argentina y en la región, de tener la nueva identidad de marca, algo que no es poco para una marca internacional como Renault. La verdad que estamos muy contentos inaugurando estas flamantes instalaciones, junto con un funcionario que realmente es muy importante para Renault Argentina desde hace muchos años, que es el funcionario Oble, que son las primeras con la nueva imagen de marca Latinoamérica y una de las primeras también a nivel mundial, porque Renault ha renovado su logotipo, ha renovado su posicionamiento, busca ser una marca más moderna, más icónica, más cercana a los clientes y a través de los puntos de ventas buscamos también tener espacios bien diferenciados para poder cubrir todas las necesidades de los clientes cuando vienen a nuestros salones, un espacio realmente muy luminoso, moderno, interactivo y esto la verdad que nos enorgullece poder estar aquí inaugurando estas nuevas instalaciones. Bien, ¿y cómo encuentra esta nueva identidad de marca a Renault Argentina, en un momento tan particular para la industria en general, no solo para la industria automotriz? La verdad que nos encuentra muy bien. En primer lugar, esta es la primera inauguración en Latinoamérica, pero vamos a estar inaugurando en Argentina otras 30 instalaciones con la nueva imagen de marca, de concesionarios, tanto de puntos de ventas como de postventas, así que es un gran trabajo que tenemos por delante. Se vienen muchísimas novedades de Renault Argentina, buscando seguir siendo protagonista en este mercado, buscando seguir proponiendo a los clientes una experiencia completa en cada uno de los puntos de contacto, tanto en la venta como en la postventa, y potenciando todas las unidades de negocio junto a nuestra gran red de concesionarios.